Oye, mujer, tú me has conquistado y yo Y como decir, porque lloré por ti, yo te amo Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya Romántico